Y ya voy a saludar a nuestro invitado en el móvil del día de hoy, Alejandro Jiménez Rodríguez, porque vamos a hablar de su libro, que está estrenando Breve Historia de Montevideo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, te va Nadia. Muchas gracias por esta oportunidad, ¿no? A pesar de que el frío es bastante intenso en esta altura, ¿no? Pero esta vista vale la pena. Sin duda, ¿no? Yo para empezar a hablar del libro, invitaría a que estamos mirando la bahía de Montevideo y que nos fuéramos en la máquina del tiempo a 1502, ¿no? O sea, hace 522 años. ¿Por qué digo ahí? Porque es la primera vez que tenemos una visión europea de lo que era Montevideo. Y si usáramos la inteligencia artificial, podríamos eliminar todo lo que hay acá y recrear qué encontró Américo Vespucio, el primer europeo que llega aquí, por el cual se llama el continente de América, y dice en latín, pináculo de Tentio. Quiere decir, pináculo, hablaba del cerro, que lo tenemos allí, donde se tuvieron las naves. O sea, que ahí tenemos, evidentemente, desde esta preciosa vista, un motivo para arrancar con esta breve historia, ¿no? Contanos un poco cómo llegaste a la tercera edición de este libro. Bueno, este libro tiene dos ediciones anteriores, como decís tú muy bien, en el año 2003 y el año 2013, y para este 2023 dijimos, bueno, esperamos a los 300 años, sin saber de todas las polémicas que fueron en enero, fundamentalmente, y decidimos agregarle un plus, ¿no? Agregarle fotocolor, que no tenía las sesiones anteriores, le mantuvimos el prólogo del arquitecto Arana, que falleció el año pasado, ahora se cumplió un año de su fallecimiento, e invité a algunos amigos a escribir, escribe Gerardo Pérez, escribe León Armatioli, escribe Mariana Raba, sobre distintos temas, o sea, hicimos un poco una nueva edición, pero ampliada, obviamente ampliada hasta hoy, prácticamente, y por supuesto con ese plus de lo que es la foto actual, comparar, o sea, por ejemplo, el Palacio Legislativo, que el año que viene cumple 100 años, en construcción y actualmente, o sea, ese ejercicio creo que siempre es muy fascinante, muy atractivo, ¿no? Me decías también que el libro está muy pensado para la gente que viene de visita a nuestro país, para que pueda conocer un poco más de la historia nuestra. Yo soy profesor de historia, historiador, pero a su vez, durante 10 años, trabajé en el Ministerio de Turismo como asesor del Ministro Lescano y la Ministra Keqiang, y ahí un poco me enganché con el turismo, y por ejemplo, hablábamos recién contigo, cómo nos cuesta conseguir postales cuando vamos a otro país, que antes era lo clásico, era comprar una postal, mandar, nos cuesta conseguir postales y de dónde mandarlas, ¿no? En cambio, este libro ya tiene las postales incorporadas con vistas preciosas de distintos lugares, del Prado, del Palacio Salvo, de la Rambla de Malvín, o sea que creo que es un plus importante como para también al turista extranjero motivarlo a tenerlo, ¿no? Vos hablás en el libro un poco de cómo fue la elección del nombre de la ciudad Montevideo, ¿qué nos podés contar de eso? Y ahí siempre la polémica de cuando llegó acá a la bahía, que tenemos atrás la expedición de Magalhães en 1520, un marino desde el palo más alto habría dicho Montevideo, que es uno, no se imagina uno de qué, ¿por qué habló de esa manera, no? O sea, no habló, dijo, sí, estoy viendo un monte, ¿no? Lo más aceptado es Montevideo, ¿no? Sexto, 5, 1, en números romanos, de este a oeste, de acuerdo a la cartografía de la época viniendo desde Brasil. Después hay otros, dice Montevideo, que era un santo también, o sea, hay distintas versiones, pero la más aceptada es esa que tiene que ver con la cartografía y ese nombre, ¿no?, este, tan, o sea, emblemático, no tan icónico de nuestra ciudad. ¿Qué hechos históricos adquieren una relevancia especial en el marco de los 300 años de Montevideo? Y hay muchos hechos que tienen que ver con nuestra ciudad. Acá estamos, yo diría, podemos empezar, si quieren hablar de este lugar, que es un lugar también muy, muy icónico, es la, hoy es la Intendencia Montevideo, pero aquí estuvo, por ejemplo, el cementerio inglés, y aquí estuvo también, fue sede de exposiciones rurales, cuando no estaba el Prado, en este lugar, y a principio del siglo XX, Valle de Ordoñez, se le ocurre, digo, que aquí tenía que estar el Palacio de Gobierno, ¿no?, el que está hoy, ¿no?, allí en la Torre Ejecutiva, que también tuvo sus mudanzas, iba a estar acá. Bueno, el proyecto no, si bien hubo un proyecto aprobado, no se concretó, y hacia 1535 la Intendencia Montevideo decide usar incluso los cimientos de aquel edificio, Palacio de Gobierno, para levantar este, que se concreta hacia 1541. No es un edificio terminado, dicen algunos que está como inconcluso, ¿no?, y, sin ninguna duda, el Palacio de Ladrillo, como le podemos decir. Y a su vez también nadie está bueno para recordar de que todo este recorrido que tenemos, que tenemos código QR de distintos lugares, puede decirse, conocidos de la ciudad, que hay incluso posibilidad de ver también en unos largavistas, ¿no?, por ahí, que se pueden ver también. O sea que ver en vivo y también poder estar viendo más en detalle y conocer la historia, sin duda. Muchísimas gracias por estos minutos. Un gustazo, está en librerías, por supuesto, y siempre nos invita Montevideo a seguirla conociendo. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros volvemos con ustedes y nos despedimos desde acá, desde el mirador de la Intendencia. Divino, Nadia, muchísimas gracias. Qué lindo, ¿eh? Divino. Qué lindo que te vemos en este video.